Como parte de los esfuerzos realizados en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Otave, alcalde de la demarcación, llevó a cabo la firma del Convenio de la Red Intercultural de Embajadas. Estas acciones pretenden una cooperación entre los más de 50 representantes de las naciones amigas con la Alcaldía, la cual es el epicentro cultural de la capital debido a su gran variedad cultural, así como su riqueza económica. Asimismo, se tienen como objetivo confirmar la producción cultural como herramienta para la transformación social. Además, con esta alianza se refuerzan los lazos con el 91% de los representantes que radican en este territorio. Mauricio Otave afirmó que estas acciones ayudarán a sumar esfuerzos para mejorar el entorno y generará espacios que promuevan la paz con el arte y aprovecharán este instrumento para prioritar a México. Miguel Hidalgo es epicentro cultural, es una alcaldía cosmopolita, pero también es una alcaldía de contraste, es una alcaldía de diversidad, con esa riqueza cultural, con esa riqueza ambiental, con la riqueza de sus tradiciones. Informo para el capitalino, Omar Cárdenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!